El presidente Carlos Menem al referirse hoy a la situación militar manifestó que el coronel Seineldin es un hombre que mantiene silencio, que no hace ningún tipo de declaraciones y que está ayudando a esta salida, al tiempo que solicitó al teniente coronel Aldo Rico que mantenga un poco de prudencia en esta emergencia. Menem, que formuló declaraciones esta mañana en la Casa de Gobierno, sostuvo por otra parte que no tiene ningún problema de mantener un encuentro con la primera ministra británica Margaret Thatcher, de ser necesario, para fortalecer y restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Consultado sobre si Mohamed Ali Seineldin tenía representatividad, Menem respondió no tiene bien claro el tema, pero es un hombre que mantiene silencio y que está ayudando a esta salida. Gracias por ver el video.